Vamos pa' divertirse al programa número uno Enrique Calderón, el de su enfrenador Vamos pa' divertirse al programa número uno Enrique Calderón, esto sí que ya se prendió A mí me gusta como la prefiere Por la red y también por la tele Con lo mejor de regalo pa' ustedes Esto siempre, siempre te llega Y es que ella quiere bailar y también concursar Jugar ruleta y amar a la entrevista Llega al barrio, me gusta mi nena Como lo mueve ya la cadera Ella es tremenda, la patatulera me gusta Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, saludos para toda la gente que ya sacó A divertirse por Leal Televisión Aquí estamos una tarde más Un fin de semana más Para cerrar la semana con broche de oro Con toda la información que les traemos para todos ustedes Aquí en el programa Hoy también tenemos como invitado a una gran orquesta Ya van a saber de quién se trata Esto para el cierre del programa Así que preparados Recuerden también que en las redes sociales Pueden ya compartir las transmisiones Comenten, denle like Y también participen de los premios Que tenemos cada tarde A todos nuestros televidentes A toda la gente que nos sigue Por Leal Televisión Por las redes sociales El número que aparece en estos momentos Es para que se comuniquen también E interno Puedan también participar de grandes premios Enviar también mediante whatsapp Sus videos, fotos Identificados lógicamente Como a divertirse Con alguna nota del espectáculo Alguna noticia que sepa Pueden también ustedes Ahí en el banner Va a aparecer en estos momentos El número El número para que la gente pueda también Enviar sus videos Sus fotos Ahí está El 936-4322-86 Saludos para toda la gente Que ya están viéndonos en diferentes lugares La gente de Coixco, Santa La gente de Casma Un saludo para mis amigos de Casma La gente de Guarme, Zamango Nepeña La gente de Jimbe Moro San Jacinto A los amigos de Zamango También un saludo La gente de Santa Coixco San Carlos Guadalupito También Chimbote No Chimbote En diferentes lugares Toda la gente que se acompaña Desde las 5 de la tarde Lo mejor del entretenimiento Aquí en A Divertirse Y antes de ir con las primeras notas Del espectáculo Les presentamos Nuestra primera pauta comercial Regresamos luego En este mes de julio En Napo Chiquel Celebra con nosotros El día del pollo a la brasa El plato bandera De la gastronomía peruana Que vive en Perú señor Y fiestas patrias Celebra lo a lo grande Saboreando del verdadero y delicioso Pollo a la brasa En Napo Chiquel Con la familia o amigos El riquísimo pollo a la brasa Disfruta de sus ricas papas fritas Sus frescas ensaladas Ricas cremas Y variadas bebidas Porque soy peruana Para celebrar Nuestras fiestas patrias Napo Chiquel Comparte con nosotros Tus mejores momentos Visítanos en Chimbote Visítanos en Chimbote Girón Espinar 578 Avenida Pardo 374 Y en Nuevo Chimbote Avenida Pacífico 370 A media cuadra De la plaza mayor Napo Chiquel Felices fiestas patrias Perú Perú Viva el Perú Si Lo nuevo Lo innovador Es Barber Shop Pardo 1 Te ofrecemos Todo tipo de cortes Lásicos Urbano Modernos Con diseño Degradado Tintes Ondulaciones Porque tu cabello Se merece lo mejor Contamos con Barberos profesionales Servicio personalizado Aplicamos Los mejores productos Garantizados Contamos con Un amplio stock De productos De barbería De la marca Dos Para la venta El por mayor y menor Visítanos en Avenida Pardo 557 A media cuadra De la plaza de armas De Chimbote Barber Shop Pardo 1 La barbería Del hombre moderno Tengo el orgullo De ser peruano Y soy En estas fiestas patrias Restaurante turístico Campestre El Tamarindo En Santa Les invita a degustar Desde el mediodía De los más ricos Y variados Platos criollos En nuestras diferentes Presentaciones Para que lo disfrutes Con toda la familia O amigos Además Los fines de semana Show En vivo Con la presentación De grandes artistas Hola amigos ¿Qué tal? Soy Carla Tarazone Y soy en Santa En el restaurante El Tamarindo Riquísimo Así que full recomendado Aquí en Santa Vengan al restaurante El Tamarindo Si quieres comer delicioso Y sabroso Desde parrillas Mositos Alitas Y toda la comida En Santa Te lo dice El restaurante El Tamarindo Lucía de la Cruz Los amo La mejor música En un ambiente diferente Restaurante turístico campestre El Tamarindo Contamos con modernos ambientes Y por las noches Ven y disfruta De nuestras riquísimas parrillas Acompañada de variadas bebidas Visítanos en Girón Amazonas 449 Frente a la Iglesia Montesina y Santa Haz tus reservaciones Al 977 56 08 30 Y al 962 14 63 28 Felices fiestas patrias Visitando y saboreando Lo mejor de la gastronomía santeña En restaurante turístico campestre El Tamarindo Ricas montañas Hermosas tierras Rizueñas playas Es mi Perú Vecina Si quieres seguir Vecina Somos empadronadoras municipales Pero usted puede acceder a la pensión 65 Ah si señorita Oh que bien Pase Pase Si no Vecina Recuerda Permite el ingreso De los empadronadores municipales A tu hogar Porque puedes acceder A muchos beneficios del estado Como Pensión 65 Beca 18 Si Programa juntos Y muchos más Porque Nuevo Chimbotes Bienestar para todos Walter Soto Alcalde Esta es mi tierra El Perú Sabe de celebraciones Ahora En Pollos a la Brasa El Gigante Celebramos Todo este mes de julio Fiestas Patrias Saborea con toda la familia Del más rico Pollo a la Brasa Acompañado de sus crocantes papas fritas Sus ensaladas Cremas Y sus variadas bebidas Pollo a la Brasa El Gigante Te esperamos en Chimbote Avenida José Balta 1065 Urbanización 21 de Abril En Nuevo Chimbote Panamericana Norte Villa María Y en el asentamiento humano Villa Universitaria Pide tu delivery Al 928 53 68 68 34 El Nuevo Chimbote Al 948 65 36 64 Felices Fiestas Patrias Disfrutando Del más rico Pollo a la Brasa En Pollos A la Brasa El Gigante Como dice Esta es mi tierra Así es mi Perú El colegio No escolarizado Seba Andrés Bello Disciplina Respeto Estudio Mucho Estudio Anuncia Su inicio de matrículas Julio Diciembre 2024 Para jóvenes Y adultos Te esperamos En Avenida Pardo 581 Chimbote Andrés Bello Marcamos La diferencia Con enseñanza De calidad Inicio de matrícula Julio Diciembre 2024 Y cuatro Viste moda Visitando Y en las bravos Tenemos toda una variedad en prendas Solo para caballeros Modelos exclusivos Y en las marcas de tu preferencia Y en las marcas de tu preferencia En pantalones Camisas Bolos Boleras Casacas John Holden Chompas Linda Chalinas Para esta temporada Además Mochilas Maletas Morales Canguros Billeteras Gorras En diferentes presentaciones Accesorios en general Tiendas Bravos Visítanos en Gironle Oso Prado Cuadra 7 Chimbote Disfruta de estas fiestas Vistiendo moda Y marcando la diferencia Optica Buena Visión Premia tu preferencia Por cada compra que realices En Optica Buena Visión Te ofrecemos Calidad Precisión Y elegancia Descarta enfermedades Como cataratas Glaucoma Y otros Te brindamos Campañas de medición de ojos Contamos con Productos de importación Antirreflex Y progresivo Multifocales Serás atendido Por el doctor Paul Pérez Mendieta Visítanos En la esquina de Girones Pilar Y vía Vicencio Frente a Plaza Bea Informes al celular 910 79 8073 Tecnología Durabilidad Estética Y calidad Óptica Buena Visión Continuamos aquí en el programa Y ya estamos listos también para poder ofrecerle las primeras notas del espectáculo que tenemos siempre para todos ustedes. Vamos a iniciar con Luciana Fuster Sí, Luciana Fuster Que al parecer ha salido unas fotos Que sería el nuevo galán de Luciana Bueno, se dice que sería el nuevo galán Pero vamos con las siguientes imágenes Adelante ¿Quién es este supuesto chico que sale al lado de Luciana Fuster? Luego de que el pato parodín Y Luciana Fuster pongan fin a su relación ¡Wow! Esta patito Llamó la atención de muchos ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡No! Pero ¿Quién es ese patín? Al que Luciana Fuster Abraza con tanta confianza ¡Miren nomás esa manito! ¡La tiene bien agarradita de la cintura! Mi Lucy Luciana Fuster Manitos en forma de corazón ¡Wow! Pero vayamos por partes y cucharadas Esta imagen fue capturada hace un mes Cuando Lu fue a República Dominicana Para coronar a la Miss Grande del país caribeño Y parece que este muchachón Le dio el recibimiento en el aeropuerto Porque miren nomás Ella viste igual como cuando pisó el aeropuerto de ese país ¿Qué? Pero fue una página en TikTok Que publicó esta fotito en el mes de junio Y al toque Inquietó a algunos usuarios ¡Qué cosa! Quienes dejaron curiosos mensajes ¡Sobelio! Pero ¿Quién es este jovencito? Pues se trata de Edwin Sala Jefe de prensa del Mr. Universe 2023 El licenciado en mercadeo Y el muchacho tiene su pinta Un cuerpo bien formado de tanto ejercicio Y bueno Al parecer es amigo de Lucianita Porque él la sigue en redes Aunque la Miss Grande Naca la pirinaca Pero tanta confianza Como para llamarla mi Lucy Mi Lucy Luciana Fuster Manitos en forma de corazón Lo cierto es que en esta fotito Ambos se les ve recontra happy Y bien apretados Foto que fue tomada hace un mes Cuando supuestamente Lu había terminado con su ex ¿Será acaso que tendremos novedades? Bueno, ahí estaba el chico Este nuevo galán Bueno, supuesto galán de Luciana Fuster Al parecer sería la persona que él Porque también habría terminado la relación con el Pato Parodi Vamos con la siguiente nota Vamos ahora con lo de Pamela Franco Pamela Franco que ha sido abordada nuevamente En esta oportunidad por reporteros del programa Creo de Magali Medina Y cuando le preguntan justamente sobre esto de la situación de Cueva Y toda la cosa Ella muda, no quiso decir nada Tenemos la nota Adelante Palabras al menos O sea, contigo no es quizás Le creíste las palabras A Cristian Cueva De que estaba soltero Te hizo una oportunidad con Cristian Cueva Te has dado una oportunidad con Cristian Cueva No te interesa Que te vinculen con Cristian Porque él estuvo en tu fiesta De hecho fue tu invitado De todas maneras O sea, fue tu invitado para estar ahí, ¿no? O le creíste las palabras de Cristian Cueva Le creíste las palabras de que estaba soltero Si ya tenía el anillo Tenía el anillo de compromiso Pamela, unas palabras al menos O sea, contigo no es quizás Le creíste las palabras a Cristian Cueva De que estaba soltero Te hizo una oportunidad con Cristian Cueva Te has dado una oportunidad con Cristian Cueva No te interesa Que te vinculen con Cristian Porque él estuvo en tu fiesta De hecho fue tu invitado De todas maneras O sea, fue tu invitado para estar ahí, ¿no? O le creíste las palabras de Cristian Cueva Le creíste las palabras de que estaba soltero Si ya tenía el anillo Tenía el anillo de compromiso Bueno, ahí estaba Pamela Franco Con el celular, ¿no? Ella, la clásica de todo artista, ¿no? De cada persona a quien vas a hacer una entrevista Hasta los políticos, ¿no? Vas, le quieres hacer una pregunta Y plum, sacan al toque el celular ¿No? Ven cámaras, plum, el celular El barajo, el barajo, no Para que digan que estoy ocupada Por favor, no me molesten Bueno, vamos con lo siguiente Luis Carvajal El amigo y compañero de Carla Tarazona Ellos trabajan juntos en una radio Y le preguntaron Pues no, ya que hace poco Cristian Domínguez fue a visitar a Carla Tarazona En la radio donde trabaja ¿Y qué es lo que dijo Luis Carvajal? Dice que ella, él ve feliz a Carla Tarazona Junto a Cristian Domínguez Tenemos la nota Ya Estuviste con Cristian Domínguez el día de ayer Ah, sí, ayer, claro Con la radio Ok, ¿tú qué cosa es lo que ves entre Cristian y Carla, por favor? Porque Kurt no puede mencionarlo Pero tú sí porque trabajas con ella A ver, lo que yo veo entre ellos es este Mucho acercamiento, mucha complicidad Lo que pasa es que ellos han sido pareja Actualmente yo no sé si son pareja o no Pero ¿cómo se ve? A mí no me consta Ahí, yo veo, yo veo que los dos están Están trabajando un poco esto de lo mediático Ajá O sea, están chamando sobre eso también Seguramente, ¿no? Pero igual, o sea, a Carla yo la veo contenta La veo feliz Y eso también se transmite en la radio Sí, claro Y de verdad ha cambiado su estado de ánimo Seguramente porque antes tenía Algunas complicaciones con él Pero ahora se le ve muy bien Chévere Yo lo entiendo, Cristian, yo lo entiendo ¿Sí? Sí, sí, está bien ¿Qué cosa entiendes? Que esté ahí con ella, que haya una complicidad ¿Qué diplomáticos son mis compañeros? ¿Ah? ¿Qué diplomáticos que son mis compañeros? Pero que a mí no me consta ¿Te consta a ti? ¿Ah? Tú dilo, no más A mí no me consta Escúchame ¿Y qué opina? ¿Ustedes lo han llamado para que Canten en una fiesta de futbolistas? A mí sí ¿Verdad? A mí me llaman para el reencuentro Sí, claro No voy a decir que futbolista ¿Y cantaste? No, no, porque justo Tuvo un roche Tuvo un roche Y ahí nomás quedó la chamba Pero sí hubo un acercamiento Pero así ya como que Dame tu número de cuenta Ah, sí, sí, sí ¿Y eso fue hace muchos años? No, no, no El año pasado Hace poquito ha sido El año pasado El año pasado Sí, sí, el año pasado ¿Y por qué no se logró? Porque justo este personaje Ya Tuvo un problema Tuvo una complicación Sí Un problemita Y dijo No, no, mejor ya no Y ya no hizo nada No había comprado la pelota todavía O sea, Cueva No, no, no ¿Cueva? No, no, no Carrillo No, no, tampoco No es tan mediático No es tan mediático Pero sí Bueno, ahí está Ojo esa nota Vamos ahora Con la siguiente Nota que viene a continuación Vamos ahora Hablar sobre Samajara Lobatón Samajara Lobatón Que el día de ayer Hablamos pues que Brian Ya le habría ido a ver Y toda la cosa Habría habido reconciliación Pues ahora Adivinen qué Se fueron juntos A Argentina Sí, se fueron a Argentina Tenemos aquí las siguientes imágenes Yuju Yuju Brian Y Samajara Somos Nosotros Parece que el comunicado Del cantante Tuvo resultado Porque este arroz Ya se coció En primer lugar Quisiera pedir disculpas Por el escandaloso Y penoso fin Que tuvo la relación Con la madre De mi futura hija Agradezco la oportunidad Que me brinda Para ser un padre presente En estos últimos meses Donde lo que más necesitamos es paz y unidad como familia y como único objetivo es cuidar a nuestra futura hija Bueno, ¿qué pasó? Nuestro conductor ayer viajó a New Jersey y en el camino a su vuelo se encontró con este par en el aeropuerto Miren quiénes están acá yo yéndome a New Jersey y ellos están yendo a Buenos Aires, pero la información es que se van con los de Barrio Fino que están acá la gente pensó, Barrio Fino que se va a Argentina y Samahara educada no me ha destruido a pesar de que yo siempre la destruyo y le digo sus verdades pero ustedes han vuelto, ¿no? Están acompañando a los chicos de Barrio Fino ¿Estás acompañándolos o lo has perdonado a... Están acompañando, nada más Después del comunicado que ha hecho Brian de repente ya en Buenos Aires hay reconciliación Paso a paso Paso a paso ¿Qué será? Repítame esa parte señor editor En Buenos Aires hay reconciliación Paso a paso Ay no, mamacita Virgen del Chapi parece que estos dos ya volvieron ¿Qué sorpresas van a ver, pues, Samahara? Porque tú ya has vuelto con Brian ¿Por qué? Pero ¿por qué? Ya lo estoy diciendo Me está acompañando a la gira, nada más A la gira O vas a controlar en la entrada la venta de las entradas Ay no, la Samahara sigue repitiendo paso a paso Pero la engreída de la club anda tan feliz que hasta se animó a mostrarle su avanzado estado de gestación a nuestro presentador Dice Samahara que no lo ha mostrado ni en Mande Quimande donde pagan 5 mil soles por entrevista No, no Para todos se filtra que somos pobres Ahí está Samahara Ay, nuestro curchi se pasó de sincero Pero es cierto, pues Ay, qué vergüenza Pero vieron la mano del Brian Ay no Pero si hasta puso una historia posando Acá con la Inara que me acompaña a la gira de Argentina Nuestra primera foto juntos Buen viaje Gracias Uy, reconciliación a la vista Reconciliación a la vista Estos ya volvieron No nos quedan dudas Ya aquí les traemos más de una prueba Se volvió a juntar El hambre y la necesidad Ay mamita Chao, gracias Suerte, buen viaje Chao Bueno, se despide ahí, ¿no? Se despide todo Chao, chao, chao Me voy con Samahara De aquí regresan a Perú Y otra bronca Bueno Hoy a propósito de Brian De Brian Torres Hoy cerramos el programa Con la orquesta Este Barrio Fino, ¿no? Hoy Barrio Fino Aquí en A Divertirse Para cerrar la semana Nos vamos a la Corte comercial Luego venimos con más No se mueva Esto es A Divertirse Con lo mejor del entrenamiento Para todos ustedes Pausa y regresamos En este mes de julio En Napo Chiquel Celebra con nosotros El día del pollo a la brasa El plato bandera De la gastronomía peruana Que vive en Perú, señor Y fiestas patrias Celebra lo a lo grande Saboreando del verdadero Y delicioso pollo a la brasa En Napo Chiquel Con la familia o amigos El riquísimo pollo a la brasa Disfruta de sus ricas papas fritas Sus frescas ensaladas Ricas cremas Y variadas bebidas Porque soy peruana Para celebrar Nuestras fiestas patrias Napo Chiquel Comparte con nosotros Tus mejores momentos Visítanos en Chimbote Girón Espinar 578 Avenida Pardo 374 Y en Nuevo Chimbote Avenida Pacífico 370 A media cuadra De la Plaza Mayor Napo Chiquel Felices fiestas patrias Perú, Perú Viva el Perú Sí Tengo el orgullo de ser peruano En estas fiestas patrias Restaurante turístico campestre El Tamarindo En Santa Les invita a degustar Desde el mediodía De los más ricos Y variados platos criollos En nuestras diferentes presentaciones Para que lo disfrutes Con toda la familia o amigos Además Los fines de semana Show en vivo Con la presentación De grandes artistas Hola amigos ¿Qué tal? Soy Carla Tarazón Y soy en Santa En el restaurante El Tamarindo Riquísimo Así que full recomendado Aquí en Santa Vengan al restaurante El Tamarindo Si quieres comer delicioso Y sabroso Desde parrillas Mositos Alitas Y todas las comidas En Santa Te lo dice Restaurant Tamarindo Lucía de la Cruz Los amo La mejor música En un ambiente diferente Restaurante turístico campestre El Tamarindo Contamos con modernos ambientes Y por las noches Ven y disfruta De nuestras riquísimas parrillas Acompañada de variadas bebidas Visítanos en Girón Amazonas 449 Frente a la iglesia Montesinaí Santa Haz tus reservaciones Al 977 560830 Y al 962 146328 Felices fiestas patrias Visitando y saboreando Lo mejor de la gastronomía santeña En restaurante turístico campestre El Tamarindo El Tamarindo Ricas montañas Hermosas tierras Rizueñas playas Es mi Perú Lo nuevo Lo innovador Es Barber Shop Bardo 1 Te ofrecemos Todo tipo de cortes Clásicos Urbano Modernos Con diseño Degradado Tintes Ondulaciones Porque tu cabello Se merece lo mejor Contamos con barberos profesionales Servicio personalizado Aplicamos los mejores productos Garantizados Contamos con un amplio stock de productos De barbería De la marca Dosh Para la venta al por mayor y menor Visítanos en Avenida Pardo 557 A media cuadra De la Plaza de Armas de Chimbote Barber Shop Pardo 1 La barbería Del hombre moderno Optica buena visión Premia tu preferencia Por cada compra que realices En Optica buena visión Te ofrecemos calidad, precisión y elegancia Descarta enfermedades como cataratas, glaucoma y otros Te brindamos campañas de medición de ojos Contamos con productos de importación Antirreflex y progresivo Multifocales Serás atendido por el doctor Paul Pérez Mendieta Visítanos en la esquina de Girón Espinar Y vía Vicencio Frente a Plaza Bea Informes al celular 910-79-8063 Tecnología, durabilidad, estética y calidad Óptica buena visión Esta es mi tierra El Perú sabe de celebraciones Ahora en Pollo Salabrasa el Gigante Celebramos todo este mes de julio Fiestas patrias Saborea con toda la familia Del más rico Pollo a la Brasa Acompañado de sus crocantes papas fritas Sus ensaladas, cremas Y sus variadas bebidas Pollo Salabrasa el Gigante Te esperamos en Chimbote Avenida José Balta 1065 Urbanización 21 de Abril En Nuevo Chimbote Panamericana Norte Villa María Y en el asentamiento humano Vía Universitaria Pide tu delivery Al 928-53-6834 En Nuevo Chimbote Al 948-65-3664 Felices fiestas patrias Disfrutando del más rico Pollo a la Brasa En Pollo Salabrasa el Gigante Como dice Esta es mi tierra Así es mi Perú Viste moda Visitando Y en las bravos Tenemos toda una variedad en prendas Solo para caballeros Modelos exclusivos Y en las marcas de tu preferencia En pantalones, camisas, bolos, poleras, casacas, john holden, chompas, lindachalinas Para esta temporada Además, mochilas, maletas, morrales, canguros, billeteras, gorras En diferentes presentaciones Accesorios en general Tiendas bravos Visítanos en Giron León Soprado, cuadra 7 Chimbote Disfruta de estas fiestas Vistiendo moda Y marcando la diferencia En el mes de papá Optica Universal Y Opti Lens Quiere para él Los lentes y monturas de calidad Porque nos preocupamos por tu salud visual Contamos con marcas de prestigio Ray-Ban Emporio Armani Giorgio Armani Bogué Oakley Tomi High Fire Resinas Resinas Blue Defense Resinas Multifocales Freeform Multifocales Digital Tecnología GX7 Y por el mes de papá Te ofrecemos El 30% de descuento Optica Universal Y Opti Lens Ubícanos en Giron Manuel Villavicencio 423 Y en Giron Manuel Villavicencio 431 Optica Universal Y Opti Lens Haz que tu fiesta Tu evento Sea el mejor Llegó 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 La mejor De todas ¡Hola! ¿Analy? ¿Con sentimiento Para ti? Sí ¡Analy Con sentimiento! Y su grupo digital Impacto Impacto Te ofrece lo mejor Para que tus eventos Sean inolvidables El mejor show con cantantes Anivador y bailarinas Alquiler de equipo de sonido Grupo digital con ritmo Como usted lo requiera Show de la hora loca ¡Qué valida está! ¡Tácanos ahora mismo! 947-155-208 ¡Analy! Con sentimiento Para ti Y su grupo digital Impacto Musical Seleccionada Para ti Para llorar Por tu amor Vamos a divertirse Al programa Número uno Enrique Calderón El de su enfrenador Vamos a divertirse Al programa Número uno Enrique Calderón Esto sí que ya se prendió A mí me gusta Como la prefiere Por la red Y también por la tele Continuamos aquí a divertirse Siempre invitándoles a toda la gente A que visiten Disfruten del fin de semana Si quieren ir con la familia Esta semana por ejemplo Celebre el Día del Amigo Esta semana es el Día del Amigo Y usted tiene una alternativa Celebrarlo en dónde En el Tamarindo Sí, restaurante turístico El Tamarindo Visítenlo en Santa El restaurante turístico El Tamarindo Es a media cuadra Nomás de la Plaza de Armas de Santa Así que pueden ahí ustedes disfrutar Toda una variedad de potajes criollos Bebidas También potajes marinos Y una atención de primera ¿En dónde? En el Tamarindo de Santa Restaurante turístico Campestre Con show en vivo Esta semana va a haber cantantes también Va a haber cantantes ahí En el Tamarindo Y recuerden también Que aquí en Chimbote Quieren saborear De un rico pollo a la brasa Tienen que visitar Pollo Salabrasa el Gigante En cualquiera de sus locales En Chimbote O en Nuevo Chimbote Visiten Pollo Salabrasa el Gigante Y saboreenlo con los amigos O con la familia Espectacular Ahí el Pollo Salabrasa el Gigante Y si de óptica se trata Buena visión Les recomendamos Buena visión En Via Vicencio Un servicio también exclusivo Con el doctor Paul Pérez Mendieta Tienen ahí también Las promociones Para estas fiestas patrias Para todo este mes Hay súper promociones Vamos ahora sí Con Ángelo Fukui Ángelo Fukui Hace poco acaba de cumplir Dieciocho años En la música En lo que sabe hacer él En el canto Y justamente Hay una nota Que han También presentado Esto en el programa De La banda del chino Y queremos compartirlo Con ustedes Aquí tenemos La nota Vamos con Ángelo Fukui A sus 37 años Sigue causando sensación Con su talento Se ha ganado el cariño De miles de peruanos Quienes apenas lo reconocen No solo le piden foto O lo llenan de abrazos También lo terminan Hasta cargando Es guapísimo Pues dile Por favor no sigas Que me va a quedar en la casa ¿Qué frase de él? Échale pues Ángelo Una fotito Por favor Señora ¿Se emocionó usted? Yo creo que lo abrace Es mi favorito Mi nombre Para mi esposo Señor Venga Mientras se despedía De esta seguidora Observe Como otra fans Lo sorprendía Le dio vuelta Todo el mundo Me va a levantar Como apuntita la brasa Échale pues La ropa cocina Temprano Que dentro En la casa Que vaya Al mercado Que no hable Con nadie Menos Con estrellas Que no quiere Verlo Con el celular Échale pues Échale pues Échale 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 Ya aunque odiar Es pecado Supongo que Dios Está de mi lado Muchas gracias Hasta niños le piden fotos No me siento bendecido hermano Sabes que Wow Me deja sin palabras hermano Que le diría usted Angelo Que es un buen nombre El señor Angelo Fukui Está de aniversario Él recibe con alegría Su documento de identidad artístico Un significado muy bonito Estoy ya con mi DNI artístico azul Y lo vamos a celebrar En el centro de convenciones Bianca Que queda en el distrito de Barranco En mi aniversario Por mi 18 años de vida artística El popular cantante Que nació en Cartabio En Chiquitó y Trujillo Nos revela sus inicios Íbamos nosotros alejados del pueblo Y recuerdo pues que Teníamos que tomar varios carros Para poder llegar a Trujillo Y eso siempre lo voy a recordar Mi primera presentación Con un grupo digital En Cartabio Y los pagos eran así ¿No? Por una hora Diez soles Diez soles Pero sabes que No me avergüenzo decirlo Porque así empecé ¿Qué tenía? Tenía 19 años Salía del colegio Y yo me sentía millonario hermano Cuando teníamos Viernes, sábado y domingo La presentación Él salió de casa muy joven Y tuvo que alejarse De su madre Silvia Ah pero me encontré esta foto Ay no Esa fotito Esa fotito fue cuando Visité a mi madre Este Junto a mi tía Tomasa Me siento Me siento bendecido Con 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 la madre que tengo Ángelo Fukui Está casado Pero esto No es impedimento Para que revele Algunas Anécdotas Pero ella sabe Ella Que la adoro Con todo mi Mi ser Ella sabe que Que no solamente Es mi manager Sino Mi motor Y mi motivo Mi empuje ¿Alguna anécdota Aparte de esta Que lo han levantado Una que se pueda contar? Y por ahí Este Burlaron a la seguridad Me abrazaron Era una señora alta ¿No? Así fuerte Me abrazó Y yo me quedé así Y agarró Y pam Me dio un chape Increíble En Iquitos Me lanzaron Una prenda interior Cayó la ropa interior En el micro Increíble El cariño Emocionado Recuerda Su paso Por algunas Orquestas Por ejemplo En hermanos Yaipen ¿Con qué canción Usted se distinguía Dentro de todos Los compañeros? Con Lárgate Lárgate Haz de tu vida Lo que quieras Ven mi amor Estoy volviendo Como entero Fuera Fuera En el grupo 5 La canción Que usted siempre tocaba Y que lo distinguía También del resto De sus compañeros ¿Cuál era? Me enamoré de ti Y que Me enloqueció tu piel Y que Me arrodillé A tu amor imposible Por ejemplo En la gran orquesta internacional ¿Cuál era el tema? Este Pachino Este Pachino Que lave la ropa Cocine temprano Que limpe la casa Que vaya al mercado Que no hable con nadie Menos con extraños Que no quiere verlo Con el celular Muy bien Ahí está el reportaje A este gran cantante Tuve la oportunidad También nosotros De entrevistarlo Conversar con él Nos contaba También parte De las anécdotas Que pasaba Cada una de sus presentaciones Vividas y todo Oye no se olviden de llamar La gente sigue Ah están llamando Están llamando Listo Muy bien La gente sigue marcando Ahí el número Para que puedan participar De los premios Sí 936-432286 936-432286 También Ah están preguntando Si vale de consumo También tenemos vale de consumo Quieren por ahí Ir a comer Ahí a este A restaurante turístico El Tamarindo Le vamos a dar su vale También ahí a la gente Así que comuníquense Hay pena de decir Vale de consumo Así que toda la gente ahí Anotarse Si están por la transmisión También ahí Comenten Denle like Compartan la transmisión Si es posible 5, 10, 20, 30 veces Para que puedan llevarse los premios Vamos ahora Con algo interesante Usted ha escuchado De la hipotermia Sí Cómo evitar Que sufra Usted O alguno de sus familiares Sobre todo ahora Con este clima loco Que está Super friolento Tenemos una nota interesante Vamos a verlo Adelante Las temperaturas Siguen bajando En nuestro país Y los casos De hipotermia También se están haciendo Presente Muchos desconocemos Este término Te contaremos Todo lo que debes hacer Para evitarlo Es cuando La persona Baja La temperatura corporal Por debajo De 37 grados Nosotros Los seres humanos Somos animales Homeatermos Es decir Que tenemos Que tener Una temperatura Corporal De 37 grados De manera constante No puede subir Tampoco puede bajar Si sube Si sube Ya saben Lo que se llama Fiebre Pero si baja Se llama hipotermia La disminución De temperatura En el cuerpo Se debe A diversos factores Uno de ellos Es el frío Y las altas temperaturas En nuestro ambiente Además El no abrigarse Así estés Dentro de tu casa Si no estás Bien abrigado Puedes tener hipotermia La exposición Al frío También va a depender De cada uno De los trabajos Que realicen Y es lógico Que si una persona Tiene que laburar En la intemperie O en lugares refrigerados Las probabilidades De que sufra De hipotermia Aumentan Las personas Más vulnerables A sufrir De hipotermia Son las mayores De 65 años Y menores De 5 Y esto Según el doctor Marco Almeri Se debería De acuerdo A lo siguiente El termostato Que es un Un grupo celular De nuestro organismo Que se encarga De regular La temperatura corporal Y que esta Permanezca en 37 grados Pues envejece En un área de 5 años Tiene un Termostato Inmaduro En proceso de maduración Y no regula Con fineza La temperatura corporal Entonces Los dos extremos De la vida Son grupos vulnerables Eso sí Debe tener Mucho cuidado Porque sí Presentan síntomas Y estos Se pueden identificar Al instante Uno de ellos Es la fatiga En cualquier actividad Que se realiza Con normalidad Otro Es que el ritmo cardíaco Se acelera Y eso le puede causar Un paro cardíaco O un infarto Si no se toma El cuidado respectivo Hasta necrosis Puede darle Por ejemplo Van a tener mareos Van a tener confusión Es decir Que se enlentece O en muchos casos Se bloquea Señito Pero usted debe Tomar sus precauciones Porque esto Traería consecuencias Muy graves Si es que no se cuida Pero tranquila Las soluciones Y la prevención Son muy fáciles Y solo aquí Se las contaremos Lo que hay que hacer En primer lugar Es abrigar Poner un buen manto De abrigo Una frazada Una casaca Y luego hay que Llevarlo al hospital En un ambiente Por ejemplo Si estás en el carro Hay que prender El aire acondicionado Para calentar En el hospital Lo que estamos usando Son estufas O sea Es un ambiente cerrado Nosotros prendemos Las estufas Que están en el piso Son varias Y el paciente Está reclinado En un sillón Dentro de estos ambientes Para volver A recuperar Sus 37 grados De temperatura corporal Por eso Debe abrigarse Bien partes esenciales Del cuerpo Que son los lugares Por donde más Entra el frío Todo el cuerpo Las zonas Que más rápidamente Pierden temperatura Y contribuye A un enfriamiento Del cuerpo Son las manos En primer lugar El cuello En segundo lugar Y los pies En tercer lugar Así que ya sabe Abríguese Tome sus precauciones Porque si alguna vez Sufrió de hipotermia Puede volver Bueno ya sabe Entonces toda la gente A cuidarse También de la hipotermia Y atención A todos los amigos Que están en la transmisión En esos momentos Pueden también comunicarse Al número que aparece Ahí en el banner Comuníquense Y rápidamente Si Llámanos en esos momentos Tienes tu premio Tienes tu premio asegurado Al toque Así Llamas Identificas Aloha Divertirse Y plun La gente te da tu premio Rápidamente Aquí en el programa Vamos ahora A hablar también De otra enfermedad Que inclusive Algunos Les da Inclusive del estrés Por ejemplo En el tiempo de pandemia Mucha gente es enfermada ¿De quién estamos hablando? En esta ocasión Vamos a hablar De la gastritis Si Usted quiere saber Cómo evitar la gastritis El por qué te puede dar La gastritis O puedes tenerlo En esos momentos Y qué es lo que debes de hacer Para poder controlar Controlar esa gastritis Tenemos aquí la siguiente nota Adelante Si el estómago Se te inflama Y te causa molestias Dolor Y hasta ardor Lo más probable Es que sufras de gastritis La gastritis Es una condición común Que afecta a muchas personas Básicamente Es cuando el estómago Se inflama Lo que puede causar Una variedad De síntomas molestosos Esta condición Puede surgir Por varias razones Incluyendo el uso excesivo De ciertos medicamentos Beber mucho alcohol Y estrés constante Para comentarnos Más al respecto Nos contactamos Con la doctora Karina Rodríguez La gastritis Se causa Porque Hay un factor Que puede ser Exógeno O endógeno Un factor Que desencadena Un desequilibrio Entre La producción De ácido Clorídico El ácido Que se libera Habitualmente Para digerir Nuestros alimentos ¿Qué podemos hacer Para evitarla? Para evitar la gastritis Recomiendo Primero Cambios en nuestro estilo De vida Es importante Poder Tener Primero Un sueño reparador Ocho horas Ocho horas de sueño Es lo óptimo Es lo ideal Para disminuir Las posibilidades También De estrés El estrés También es otro factor Desencadenante Entonces Cambios en nuestro estilo De vida Incluye esos dos aspectos También incluye Tener horarios Para nuestra alimentación Para el desayuno Un almuerzo y cena Tener un horario Comer sentadito También es importante Masticar De forma lenta Los alimentos Porque la digestión Empieza en la boca Hay algunos cambios sencillos Que puedes hacer En tu vida diaria Comer una dieta balanceada Con muchas frutas Y verduras Y granos enteros Es muy importante Trata de evitar Los alimentos Muy picantes Ácidos O fritos Que pueden irritar Tu estómago Limita el consumo Al alcohol Y también es mejor No usar demasiados medicamentos Aunque muchos creen Que la gastritis Puede ser Por no comer A nuestras horas adecuadas El ayuno prolongado Puede aumentar La producción De los ácidos gástricos Y el helicobacter pylori Pues tiene una gran afinidad Por la mucosa gástrica Y también produce Un desequilibrio Digamos Entre su invasión En la mucosa gástrica Produce un desequilibrio Entre la producción Del ácido clorhídrico Y también De parte de nuestra defensa Que trata de De combatir Y Y pues Eliminar El agente infeccioso Pues hay un desequilibrio Y el Invade Y produce Sus Sus hijitos A nivel de la mucosa gástrica Produciendo pues Una inflamación Desencadena Todo esto Una inflamación Y de ahí Todos los síntomas Que ya conocemos Comen en horarios regulares Y en porciones pequeñas También ayuda a evitar La irritación del estómago Mantener una buena higiene Como lavarse las manos Con frecuencia Y asegurarse De que los alimentos Estén bien cocidos Puede prevenir infecciones Bacterianas Como la helicobacter pylori Que es una de las principales Causas De la gastritis Bueno Hoy viernes Estamos lógicamente Con consejos de salud Queremos hacer algo diferente Antes de ir con la siguiente nota Señor lector Permítame por favor Saludar a todos los maestros Hoy es el día Del maestro Así que un saludo Para todos los maestros Para todos los profesores Tanto de instituciones educativas Como también de universidades Institutos Ya viene el saludo El saludo también De Andrés Bello Del director Ángel Arrasco Ya viene el saludo Que también para toda la gente De Andrés Bello Bueno Para todos nuestros amigos Maestros Que a propósito Lo están celebrando Nos comunican En Doña Esperanza Ahí están bailando Con orquesta Gema Así que un saludo Para cada uno De los maestros Que siempre Lógicamente Pues Siempre nos brindan Una enseñanza De calidad y garantía Para ellos Un saludo Y un aplauso Para cada uno de ellos Vamos ahora Con la siguiente nota Señor director Esta vez ¿Por qué es importante Los niveles De Trilicéridos? Esto es algo interesante Ya que inclusive Muchos A veces uno se siente mal Se va a sacar Sus análisis Y por ahí Los triglicéridos Están mal Que por aquí Por allá Entonces Hay que regular eso ¿Cómo hacerlo? Tenemos aquí La siguiente nota Adelante Los triglicéridos Son un tipo de grasa Que circula En nuestra sangre Después de comer El cuerpo Convierte las calorías Que no necesitamos En triglicéridos Y nos almacenan Las células de grasa Para usarlos Como energía Entre comidas Así que En pocas palabras Los triglicéridos Son nuestra reserva De energía Pero ¿Por qué son importantes Los niveles De triglicéridos? Para eso Nos contactamos Con la nutricionista Norma Huaraca Conocer los niveles De triglicéridos Son importantes Porque nos van a ayudar A ver Y prevenir Sobre todo La salud cardiovascular ¿No? Mantener una Adecuada salud Cardiovascular Es importante Porque va a permitir Que el corazón Y nuestras arterias Se encuentren sanos Y mantener así Una buena salud La dieta El ejercicio Y otros hábitos De vida Pueden influir En los niveles De triglicéridos Comer una dieta Equilibrada Baja en azúcares Y grasas saturadas Hacer ejercicio Regularmente Y mantener Un peso saludable Son formas efectivas De controlar Los niveles De triglicéridos Tener niveles Tener niveles adecuados Es importante Para la salud Aunque la duda Aquí es ¿Qué peso Si los tenemos Muy altos O bajos? Pueden afectar Sobre todo Las arterias Porque cuando tenemos Niveles altos De triglicéridos Estos se pueden ir Depositando Se pueden ir Depositando En las arterias Formando capas Y capas Que con el tiempo Se van a endurecer Como también Algunos trastornos Neurológicos Porque los triglicéridos También son importantes No es que deberían Estar ausentes En nuestra alimentación O en nuestro sistema Porque son parte Del metabolismo De cómo debería Funcionar nuestro cuerpo Y eso nos ayuda ¿No? A mantener una salud Altos puede ser Muy problemático Y puede contribuir Al endurecimiento De las arterias Lo que aumenta El riesgo De sufrir Un ataque al corazón Un derrame cerebral Y enfermedades cardíacas Aunque Es menos común Tener triglicéridos Demasiado bajos También puede ser Un problema Los niveles bajos Pueden afectar La producción de hormonas Y brindarnos Poca energía Entonces ¿Cómo podemos Mantener los niveles De triglicéridos En el rango saludable? Es importante Mantener en primer lugar Una alimentación Saludable ¿No? Que es Incluir alimentos Este Ricos en fibras Verduras Frutas Que nos ayuden A mantener Una alimentación saludable En las porciones adecuadas Además Es importante Consumir Otro tipo de alimentos Que nos den energía ¿No? Pero que no nos dejen Tanto residuo De triglicéridos En el cuerpo Ya lo saben Es importante Llevar una dieta Equilibrada Así Equilibrada Mantener activo Con los ejercicios De tu preferencia Y mantener un peso Saludable Ayuda mucho Limitar el consumo Al alcohol Y no fumar Son otras medidas Efectivas Para mantener Los triglicéridos Bajo control Bueno Bueno ya saben Entonces A cuidarse De los triglicéridos Hay que estar Bien de la salud Si no Imagínense Bueno Vamos Quiero decir un saludo Para mis amigos Del Patrón del Mar Hoy estuvimos En la cevichería El Patrón del Mar Allí en San Pedro Un rico ceviche Lógicamente Ahí saboreamos Un saludo Para toda la gente Para También Por supuesto Los propietarios Que Siempre también Están atendiendo Espectacularmente A toda la gente Que va Al Patrón del Mar Cevichería El Patrón del Mar Pausa Y regresamos Ya de San Listo También Nuestros invitados Recuerden que hoy día Cerramos Con una orquesta Espectacular La está rompiendo Uno de los cantantes Es Farandulero Y ya viene Luego para cerrar La semana Aquí en A Divertirse ¿Quiénes? Los chicos de Barrio Fino No se lo pueden perder Pausa y regresamos Vamos pa' divertirse Al programa Número uno Enrique Calderón El techo Enfregador Vamos pa' divertirse Al programa Número uno Enrique Calderón Esto sí que ya se prendió En este mes de julio En Napo Chicken Celebra con nosotros El día del pollo a la brasa El plato bandera De la gastronomía peruana Que vive el Perú señor Y fiestas patrias Celebra lo a lo grande Saboreando del verdadero Y delicioso Pollo a la brasa En Napo Chicken Con la familia O amigos El riquísimo pollo a la brasa Disfruta De sus ricas papas fritas Sus frescas ensaladas Ricas cremas Y variadas bebidas Porque soy peruana Para celebrar Nuestras fiestas patrias Napo Chicken Comparte con nosotros Tus mejores momentos Visítanos en Chingote Girón Espinar 578 Avenida Pardo 374 Y en Nuevo Chimbote Avenida Pacífico 370 A media cuadra De la plaza mayor Napo Chicken Felices fiestas patrias Perú Perú Viva el Perú Si Lo nuevo Lo innovador Es Barber Shop Pardo 1 Te ofrecemos Todo tipo de cortes Lásicos Urbano Modernos Con diseño Degradado Tintes Ondulaciones Porque tu cabello Se merece lo mejor Contamos con barberos Profesionales Servicio personalizado Aplicamos Los mejores productos Garantizados Contamos con un amplio stock De productos De barbería De la marca Para la venta El por mayor y menor Visítanos en Avenida Pardo 557 A media cuadra De la plaza de armas De Chimbote Barber Shop Pardo 1 La barbería Del hombre moderno En estas fiestas patrias Restaurante turístico Campestre El Tamarindo En Santa Les invita a degustar Desde el mediodía De los más ricos Y variados Platos criollos En nuestras diferentes Presentaciones Para que lo disfrutes Con toda la familia O amigos Además Los fines de semana Show en vivo Con la presentación De grandes artistas Hola amigos ¿Qué tal? Soy Carla Tarazón Y soy en Santa En el restaurante El Tamarindo Riquísimo Así que full recomendado Aquí en Santa Vengan al restaurante El Tamarindo Si quieres comer Delicioso Y sabroso Desde parrillas Mostritos Alitas Y toda la comida En Santa Te lo dice El restaurante Tamarindo Lucía de la Cruz La mejor música En un ambiente diferente Restaurante turístico campestre El Tamarindo Contamos con modernos ambientes Y por las noches Ven y disfruta De nuestras riquísimas parrillas Acompañadas Acompañada de variadas bebidas Visítanos en Girón Amazonas 449 Frente a la Iglesia Monte Sinaí Santa Haz tus reservaciones Al 977 56 0830 Y al 962 1463 28 Felices fiestas Patrias Visitando y saboreando Lo mejor de la gastronomía Santeña En restaurante turístico campestre El Tamarindo Ricas montañas Hermosas tierras Rizueñas playas Es mi Perú Vecina Si quieres Vecina Somos empadronadoras municipales Pero usted puede acceder a la pensión 65 Ah si señorita Oh que bien Pase Pase Si no Vecina Recuerda Permite el ingreso de los empadronadores municipales a tu hogar Porque puedes acceder a muchos beneficios del estado Como Pensión 65 Beca 18 CIS Programa Juntos Y muchos más Porque Nuevo Chimbote es Bienestar para todos Walter Soto Alcalde Esta es mi tierra Esta es mi tierra El Perú Sabe de celebraciones Ahora En Pollos a la Brasa el Gigante Celebramos todo este mes de julio Fiestas patrias Saborea con toda la familia Del más rico Pollo a la Brasa Acompañado de sus crocantes papas fritas Sus ensaladas Cremas Y sus variadas bebidas Pollo a la Brasa el Gigante Te esperamos en Chimbote Avenida José Balta 1065 Urbanización 21 de abril En Nuevo Chimbote Panamericana Norte Villa María Y en el Asentamiento Humano Vía Universitaria Pide tu delivery Al 928 536834 En Nuevo Chimbote Al 948 653664 Felices fiestas patrias Disfrutando Del más rico Pollo a la Brasa En Pollos a la Brasa el Gigante Como dice Esta es mi tierra Así es mi Perú El colegio no escolarizado Se va Andrés Bello Disciplina Respeto Estudio Mucho estudio Anuncia Su inicio de matrículas Julio Diciembre 2024 Para jóvenes y adultos Te esperamos En Avenida Pardo 581 Chimbote Andrés Bello Marcamos la diferencia Con enseñanza de calidad Inicio de matrícula Julio Diciembre 2024 Viste moda Visitando Liendas bravos Tenemos toda una variedad En prendas Solo para caballeros Modelos exclusivos Y en las marcas De tu preferencia En pantalones Camisas Polos Poleras Casacas John Holden Chompas Linda Chalinas Para esta temporada Además Mochilas Maletas Morales Canguros Billeteras Gorras En diferentes presentaciones Accesorios Accesorios en general Tiendas bravos Visítanos en Gironleon Soprado Cuadra 7 Chimbote Disfruta de estas fiestas Vistiendo moda Vistiendo moda Y marcando la diferencia Óptica Óptica Buena Visión Premia tu preferencia Por cada compra que realices En Óptica Buena Visión Te ofrecemos Calidad Precisión Y elegancia Descarta enfermedades Como cataratas Glaucoma Y otros Te brindamos Campañas de medición De ojos Contamos con Productos de importación Antirreflex Y progresivo Multifocales Serás atendido Por el doctor Paul Pérez Mendieta Visítanos En la esquina De Girones Pinar Y Vía Vicencio Frente a Plaza Bea Informes Al celular 910 79 8063 Tecnología Durabilidad Estética Y calidad Óptica Buena Visión Continuamos Continuamos Aquí en A Divertirse Bueno y en esos momentos Pues la gente Como lo hemos mencionado Hace unos instantes Los maestros Lógicamente Están celebrando su día En el local Doña Esperanza En el local Doña Esperanza Ahí está Orquesta Gema ¿No? Orquesta Gema Está pianizando Haciendo bailar y gozar ¿No? El orgullo chimbotano Orquesta Gema Está haciendo bailar A todos los maestros Un saludo para ellos Tenemos ya imágenes Que nos traen también Nuestros chacales Desde el escenario En donde están Pues coreando Cada uno de los temas La gente Un lleno total Lógicamente Todos los profesores Todos los maestros Están celebrando su día Así que nuevamente Un saludo para ellos Y queremos compartir Lo que se está viviendo En estos momentos En Doña Esperanza Con la orquesta Orgullo chimbotano Gema Orquesta ¿Tenemos ya las imágenes Señor director? Sí Vamos con las imágenes Adelante El orgullo chimbotano Cómo sentimos Haciendo mi ser Y sentimiento Por el correo Porque Cuando me puedo callar Será mejor que ya Si tan deseo Ya Perdónenme Porque Conocer Como yo soy Olvídame ¡Gracias! 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 Bueno, todos los maestros, ah Pasándola súper bien, ahí Pasándola súper bien ¡Felicidades! ¡Feliz Día del Maestro! ¡Se lo merecen! Orquesta Gema del Orgullo Chimbotano Haciendo bailar y gozar ahí a todos los maestros Bueno, y con esas imágenes, no vamos Les habíamos dicho de que hoy teníamos nuestros invitados, ¿ah? ¿Y quiénes son los invitados para cerrar la semana? Nada más y nada menos que Barrio Fino Barrio Fino pone el punto final a divertirse Pasen un bonito fin de semana Recuerden, el día lunes está aburramiento con ustedes El día lunes viene Ernie Cortés No se lo pueden perder Ernie Cortés viene a hablar de la farándula No se lo pierdan el lunes a partir de las cinco de la tarde Nos vamos, bonito fin de semana Y nos vamos bailando con Barrio Fino ¡Chau, chau! Para todas nuestras amigas que están enamoradas Para todas las que sufrieron por un amor Esta vez, en la voz de Caballito de Mar ¡Mairo! Directo al corazón Barrio Fino Del Agustino, mami ¡Hueva, buchi! Este es Barrio Fino Del Agustino ¡Uh! La situación es difícil Y aguantarla no puedo No, no te noto en la misma Dejar de ir yo no quiero No, por favor mírame Mientras te oí hablando Que estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás Junto a mí El agustino Desorientado por las calles No sé a dónde ir Confundido por el mundo No sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y ese corazón al grito Va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas En mi corazón que no lo quiere aceptar Pues le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí, no No te imaginas cómo esto afecta a mi corazón Cómo aliviar con esta separación Aún recuerdo esa primera vez Los dos envuelto y tú tocándome Y ahora me encuentro aquí solo y vacío Agonizando no aguanto este frío Dios mío ayúdame que esto me mata Dime por qué esto me pasa Y ahora se va, se va y se va y se va Y lo más que me duele Que no la vuelva a ver jamás Que hoy se va, se va y se va y se va Y lo más que me duele Que no la vuelva a ver jamás Mambo, rico mambo Oye, este barrio fino de la Ustino Vamos para allá Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas y no volverás Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas y no vuelve más Dile Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas y no volverás La situación es difícil y aguantarlo No puedo, vuelve pronto Mi corazón que te quiero mamá Ey 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 Vay a la mina loco Celsa, ¿pero con qué? Celsa, ¿pero con qué? Celsa, pobre corazón, pobre corazón caído, ahora te vas y me dejas solo, sin ti no puedo vivir, pobre corazón, estoy vagando por las calles confundido y perdido, ahora te vas y me dejas solo, y ese dolor que me mata y no puedo sentir, eh, 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 vaya camínalo con salsa, ¿pero con qué? Celsa, ¿pero con qué? Celsa, y ahora se va, se va, se va, se va y se va, y no volverá, se va, se va, se va, y lo más que me duele, que no la vuelva a ver jamás, y ahora se va, se va, se va, se va y se va, y no volverá, se va, se va, se va ¡Suscríbete!